¿Qué es hacer leyes? Hacer leyes es fácil. Hacer leyes sobre temas sensibles para la opinión pública, como el proyecto que pretende hacerle tránsito el representante Juan Carlos Rosada sobre el bienestar de los animales. Pues no solo es fácil, sino que además proporciona réditos políticos. Me pregunto, ¿quién podría estar en favor del maltrato animal? Y mucho menos aquellos que crecimos en el campo. A partir de la respuesta, que yo creo que es única y evidente, se desarrolla un entramado de postulados y condiciones alejados de la realidad, de una realidad que se pretende transformar, perjudicando inclusive a diferentes sectores de la sociedad. ¿Sí? Es la dictadura de las causas justas. Quieren que hagamos lo que ellos creen que es lo adecuado. Lo difícil, sobre todo en este país de leyes para todos, es que esas leyes se cumplan. O mejor, que sean cumplibles, que respondan a la realidad circundante. Algo escaso en un país en el que los políticos piensan que todos los problemas se pueden solucionar. Primero, con una ley. Y entre más se extensa, mejor. Como esta que está pretendiendo tramitar el representante de los Hada. Segundo, con nuevas y pomposas instituciones. Y tercero, aún más grave. Con nuevos tributos para que esas instituciones, entonces, puedan funcionar. Nada de esto. Nada de esto. Le falta a la ley del representante de los Hada. Que propone además una nueva contribución para fiscal. Ya nosotros tenemos la propia. Y buena parte del sector agropecuario tiene la suya. Supuestamente para el bienestar animal. Un verdadero despropósito que graba, entre otras cosas, la publicidad que promueve el consumo de animales, lo que afectaría al mercado nacional de todas las carnes. Y pretende además grabar el precio de venta de su producto, como los cueros, pelos, lanas, etc. Insumos de otras cadenas de valor, como la textil artesanal del calzado y una gran diversidad de artículos de cuero. Es que esa es esta. Y claro, esa contribución será entonces administrada a través del Fondo Nacional de Bienestar Animal. Y como si fuera poco, los cantos a la bandera se crean juntas defensoras de animales en todos los municipios. Aunque sin dientes ni personería jurídica siquiera. Un pomposo Consejo Nacional de Protección y Bienestar Animal lleno de ministros, gobernadores y alcaldes en el que brillan por su ausencia los gremios de la producción pecuaria y hasta una comisión técnica de animales de laboratorio con igual número de ministros. Hombre, por favor. Es para hacer política el representante Lozada y buena parte de aquellos que ahora se autodenominan animalistas. Pero detrás de todo esto, lo que hay es la utilización política de un tema sensible. Una colcha de retazos sobre las cuales, en su mayoría, o ya existe legislación o las propuestas no consultan la realidad del país. Se puede prohibir, por ejemplo, el mercado con hierro de los bolvinos, pero no hay un sistema oficial de identificación y trazabilidad animal funcionando a cabalidad. O mejor, si lo hay, pero en otra ley que tampoco ha logrado convertirse en realidad. Mientras que esa realidad en el campo es de inseguridad. Es lo que vivimos todos los días, abiegeato, contrabando, sacrificio clandestino. Eso es lo que el senador Lozada persigue con la ley. Incrementarlos. Ni qué hablar, ni qué hablar de las sanciones. Que las hay para todo en un país de multas y con parentos que nadie paga. A esta ley, como a muchas otras, le sobra populismo y le falta la realidad. La realidad que vivimos los que estamos en el campo. Le creo más al compromiso de los ganaderos colombianos y los productores pecuarios en general con el bienestar animal, porque son los animales nuestro negocio y nuestra forma de aportar a la sociedad con alimentación de los colombianos y con la generación de divisas. Que a estos embaucadores que persiguen detrás del ropaje de estar supuestamente en la protección de los animales, que como dije, se autodenominan animalistas, una ley que a todas trazas resultará nefasta para el país. Yo le pido a los parlamentarios colombianos que no aprueben la ley. Está en la comisión primera de la Cámara, donde él ha estado de presidente de esa comisión. Espero que no haga tránsito ni en la Cámara, ni mucho menos en el Senado, porque va a agravar no solo a quienes producimos desde el sector rural colombiano, sino también va a imposibilitar a aquellos que, por gusto, por cariño, tienen animales en su casa. ¿Qué cosas nos trae hoy el senador Lozada? Gracias.